Hola, ¿qué tal chicos? Hace un tiempo publiqué varios vídeos enseñando los distintos usos que podemos darle a un reproductor Hi-Res de Fio. En el primero de ellos os hablaba de cómo un Fio se podía usar como nuestro reproductor de música portátil y las ventajas respecto al smartphone. En el segundo vídeo os hablé de una de las funciones más interesantes que tiene para mí y es su uso como una tarjeta de sonido externa para mejorar la calidad de sonido del ordenador al escuchar música, ver películas y juegos. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo un Fio puede hacer de reproductor de música en nuestro coche. Uno de los errores más comunes es conectar por jack de 3,5 el mp3, tablet o smartphone a la radio del coche. Total, si ambos tienen conexión jack será por algo. Pues esto es un grave error porque estamos amplificando dos veces la señal y vamos a sacar un sonido distorsionado. Y sí, es posible que a bajo volumen no se note nada, pero a medida que subimos el volumen se nos va a volver insoportable. Y aquí es donde un Fio marca la diferencia gracias al concepto salida de línea. La salida de línea hace que el Fio reproduzca la música usando su tarjeta de sonido. De esta forma el sonido sale limpio para que el otro amparato lo amplifique. En este caso el Fio reproduce la música y el equipo de sonido del coche lo amplifica. Y ahora os lo voy a mostrar y vais a ver lo fácil que es mejorar el sonido en nuestro coche. Vale chicos, pues aquí tenemos el Fio X33. Tenemos un soporte para coche que nos va a venir ideal para poder colocar aquí el Fio. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo y ya lo tendríamos como si fuera un teléfono, como nuestro smartphone, pero tenemos el reproductor. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir un cable para poder conectarlo por la salida de línea. En este caso la salida de línea va aquí y ya tenemos nuestro Fio X33 conectado con el coche. Una vez que hemos hecho esta conexión, en la radio tendremos que seleccionar que la fuente de sonido sea la entrada auxiliar y así el sonido vendrá desde el Fio. Una cosa muy recomendable, por no decir imprescindible, sería este pequeño control remoto que veis aquí y este es el Fio RM1. Como veis está enganchado al volante, esto es gracias a que tiene este soporte y este es un producto oficial de Fio que nos puede servir para todos los coches gracias a que, bueno, es simplemente una goma elástica pero que nos va a ser muy útil al engancharlo. El Fio RM1, como os decía, es un control remoto que va a ser Bluetooth, con lo cual nos va a permitir poder subir y bajar el volumen de las canciones, cambiar las canciones y hacer el play y pausa por Bluetooth directamente con el reproductor. Esto ya os digo que va a ser muy útil porque si no tenéis esto, para hacer el control tanto del volumen como de las canciones va a tener que ser desde el mismo aparato. Y esto no solamente va a ser un incórdio sino que además va a ser peligroso. Por eso recomiendo que os pilléis el Fio RM1, son aproximadamente 20-30 euros que va a ser mucho más cómodo y seguro. Vale, pues una vez que tenemos el Fio X3 conectado a la radio, lo que tenemos que hacer es sincronizar también el RM1 con el reproductor. Entonces el RM1 en la parte trasera tiene un botón que si lo mantenemos pulsado se pone en modo empajamiento. Desde ahí vamos a los ajustes del Fio, vamos a los ajustes de Bluetooth y en buscar dispositivos Bluetooth veis que ya hemos conectado el Fio RM1. Después de hacer esto lo que tenemos que hacer es sacar la salida correcta del Fio porque el Fio tiene varias funciones como la de tarjeta de sonido, coaxial y demás. Entonces por ejemplo si le damos al botón central en seleccionar fuente y salida, ahora tenemos por coaxial. Si le volvemos a dar nos sale por la salida de auriculares y si le damos una vez más ya lo tenemos en salida de línea con lo cual el sonido está saliendo del Fio y lo está transmitiendo a la radio del coche que a su vez sale la música por los altavoces. Y finalmente lo estamos controlando con el Fio RM1 de forma inalámbrica. Ya lo tenemos todo conectado así que nos queda la mejor parte. Vamos a utilizar el Fio, vamos a escuchar música con él y así podremos ver cómo un Fio puede ser la fuente de sonido para nuestro coche. Vamos a elegir por ejemplo uno de nuestros temas que tenemos aquí en nuestro reproductor y como vemos ya se está reproduciendo por los altavoces del coche. Si no tuviéramos el RM1 habría que manejarlo con estos botones pero como si que lo tenemos ya solo falta manejarlo conduciendo. En resumen un Fio como reproductor de música de un nuestro coche tiene muchas ventajas. Lo primero es lo que os acabo de explicar que gracias a que tiene salida de línea el sonido pasa limpio del Fio a los altavoces del coche. Lo segundo es que la tarjeta de sonido probablemente vaya a ser mejor en el Fio que la del equipo del coche con lo que vamos a escuchar música de más calidad y podemos subir el aumento tanto como queramos sin distorsionar. Y por último la tercera ventaja es que como el Fio va con memorias micro SD tenemos más capacidad de almacenamiento y podemos tener muchísima más música en formatos de alta resolución y sin pérdida de detalles como por ejemplo el FLAC. Además vamos a poder gestionar todas estas miles de canciones con facilidad gracias a la navegación por carpetas o playlists del Fio. Espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo os voy a mostrar cómo un Fio puede combinarse con nuestro equipo de sonido estacionario. Si tenéis cualquier duda o consulta a pie de vídeo dadle al like por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.